Hola queridos amigos, bienvenidos a su podcast Se Desnuda la Piel Mini. Me da mucho gusto recibirles en este viernes oscuro. El viernes pasado, bueno, nos pusimos un poco densos, pero creo que el tema estaba bien interesante. No sé qué les haya parecido, los comentarios, por favor, para saber de qué más les podemos hablar. El día de hoy, en gran parte de, no sé si el mundo, de Latinoamérica únicamente, porque no soy muy dada a las celebraciones, es el 10 de mayo, día de la mamá, de la madre, Madre Admirabilis. Y bueno, yo me quedé pensando de qué podríamos hablar, que no cayéramos en el redondamiento de la celebración y de la buena vibra y de todo esto. Hay un tema que a mí me ha tocado profundamente, porque gente cercana lo está viviendo. Y es el embarazo en la adolescencia. Me puse a buscar en internet, y al ponerle embarazo, lo primero que me dio fue embarazo en adolescentes. Y a destacar un caso que me pareció tremendo. Niña de 10 años da luz en España. La nota es de Inven-Pilar. La semana pasada, una niña de 10 años parió a un bebé de 2.9 kilos en Jerez, región sur de Andalucía, España, según informaron las autoridades sanitarias de la región. El bebé nació el martes 26 de octubre de 2010, en un hospital público de Andalucía. Fíjense, nota de 2010. La consejera Micaela Navarro declaró que el bebé como la mamá se encontraban en buen estado de salud. Esto llamó la atención de la población cercana y medios de comunicación, porque no había precedentes de 10 años, muy joven. Yo creo que ni adolescente en realidad, te veo un poco niña, ¿no? Esto nos lleva a pensar algo muy fuerte. El embarazo adolescente en México, en particular, que es el país en donde yo vivo. Los datos que ha dado a conocer MEXFAM, la Fundación Mexicana de la Planación Familiar, en el 2008 aseguran que uno de cada seis nacimientos en México ocurre en mujeres menores de 19 años. El embarazo en la adolescencia, desde el punto de vista médico y social, es una situación de riesgo de salud y de desarrollo personal en la madre, su hijo, su salud, su pareja. Es un problema social. Un gran porcentaje de los nacimientos que ocurren en menores de edad son embarazos no planeados y probablemente no deseados. E incluso en el año 2000 se registraron 180 muertes maternas en mujeres adolescentes. Por lo tanto, se sitúa en la cuarta causa de muertes en mujeres de esa edad. Permítanme compartirles algo más. Una nota publicada en el sitio salud180.com, titulada Embarazo en la adolescencia, limita el desarrollo personal. ¿Por qué tendríamos como sociedad que desarrollar una educación sexual en los jóvenes? Y yo no digo en los jóvenes, de verdad. La educación sexual empieza desde que son muy pequeños. Tenemos que hacerlos que vean la sexualidad como algo natural. Pero no natural para que se pongan a follar con todo el mundo, sino natural de en qué sentido. Yo no me voy a esconder delante de mi hijo o hija para vestirme o para bañarme. Los voy a integrar para que ellos no estén con el morbo de ¿Cómo será la vagina de una niña? ¿Cómo serán las tetas de una niña? O igual, viceversa, las niñas. ¿Cómo será el pene de un niño? Cuando lo ven normal, cuando los padres se bañan con ellos, cuando esto es tan natural, los niños no tienen tanta curiosidad. En este artículo, redactado por Consuelo Hernández, con última actualización del 1 de abril de 2012, menciona así. El embarazo en la adolescencia limita el desarrollo personal, académico y laboral de los jóvenes que tienen entre 14 y 19 años de edad. Esto genera depresión y aislamiento, así como necesidad de atención física y psicológica, para preservar su salud y la del bebé. La encuesta nacional de la juventud 2010, menciona que el embarazo en la adolescencia en México es del 6.6 de mujeres, con edades entre 15 y 17 años. Se requiere brindar educación sexual adecuada que prevenga este tipo de problema social. Entendamos una cosa, vivimos en una sociedad. Lo que nos pasa afecta a nuestro entorno y, obvio, nos afecta a nosotros. El embarazo precoz en niñas, adolescentes, pues menores de 16 años, hace o es un factor de riesgo para padecer enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión, diabetes, enfermedades metabólicas, desnutrición, anemia e inclusive, como ya vimos, la muerte. Su cuerpo no está plenamente desarrollado para el proceso de embarazo y parto. Reiteramos, solo la educación sexual prevendrá el embarazo no deseado. Y bueno, que también hagamos que nuestros hijos reflexionen. Yo, al menos cercanos, tengo tres casos. Dos compañeros de trabajo, cuyas hijas jóvenes, adolescentes, se embarazaron. Y diría, salieron embarazadas, pero creo que con la cantidad de métodos anticonceptivos que existen, no debería haber embarazos no deseados. Más bien, creo que somos muy irresponsables. Y digo somos porque muchas veces tomamos como excusa el que él tenga que cuidarse, el que él no usó condón. Bueno, y tú como mujer, ¿por qué no usas un condón si no estás de acuerdo? A menos que estés dispuesta a irte al riesgo, ¿no? O que tu pareja tenga la vasectomía, porque también hay esos casos, ¿no? Los especialistas aseguran que con una educación sexual en la adolescencia se puede disminuir la incidencia de gestación en jóvenes y lograr una cultura de responsabilidad sexual. La responsabilidad implica que cada uno de nosotros conozcamos métodos anticonceptivos y nos cuidemos si el otro no quiere cuidarse. De acuerdo con la información publicada en la revista IMSS, en algunas ocasiones los adolescentes siguen los consejos inadecuados de amigos, ya sea por falta de confianza o poca apertura entre sus padres o familia, que deberían ser su primera fuente de información. Es fundamental hablar de uso de métodos anticonceptivos y enseñarles a usarlos. La gente tiene tabú de temas tan frágiles, tan importantes como la maternidad, como el embarazo, como evitarlos, porque finalmente la sexualidad debería ser vivida como un acto natural, un acto en el cual participan dos personas responsables que, ya sea si lo hacen solamente por placer o como algo fugaz, con mayor razón deberían de usar un condón, con mayor razón deberían de usar un método que les evite un embarazo no deseado y una enfermedad no deseada. Entonces, creo que más que celebrar el Día de las Madres, que bueno, de antemano, queridas amigas y queridos amigos que tienen esposas que son madres, por favor denles un gran abrazo, dénselo a ustedes mismos, quiéranse, ámense. La maternidad no es simplemente un regalo, debería de ser una decisión de vida, porque los hijos finalmente se vuelven parte de nuestra vida, parte fundamental de ella. Y entonces no podríamos esperar que simple y llanamente creamos que por ser madres, ¡tran! La varita mágica nos toca y somos intachables, somos irreprochables, somos perfectas y hacemos todo a la medida y todo nos va a salir ¡guau! súper bien. No, en realidad esto es un gran aprendizaje, pero consideremos por otro lado que hoy es el peor día para ir a comer, hoy es el peor día para salir a la calle, porque desgraciadamente se nos olvida que este festejo debería ser cotidiano, festejar la oportunidad de estar vivos y de ser personas útiles, inteligentes, de tener la oportunidad de reírnos de nosotros mismos, de ser creativos, no solo por ser padres, madres, hermanos, sino por ser seres humanos. Amigos queridos, les dejo como pensamiento final una nota que nos sitúa en México como un país en el cual el embarazo en adolescentes es muy común. Por favor, por favor, tú adolescente que me escuchas, ponte a pensar un poquito. Tú seguramente tendrás una vida sexual o no, no lo sé, pero sí te invito a verte en un futuro, a ponerte a pensar qué quieres para ti y darte cuenta de que hay muchísimas cosas que hacer antes de formar una familia. De acuerdo con el reporte, una mirada general a la infancia en México a lo largo de su frontera norte, elaborado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, en nuestro país la cifra del embarazo en adolescentes se concentra en seis entidades de la frontera norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El 7% de las jóvenes entre 15 y 17 años de esta región ha dado a luz un bebé vivo que contrasta con el 6% a nivel nacional. Como vemos, este es un problema complejo y hay muchas razones para preocuparse. Las adolescentes de 12 a 14 años de edad tienen mayor probabilidad de tener relaciones sexuales no planeadas y de ser forzadas al sexo. Ya vimos, el embarazarte en la adolescencia te pone en desventaja económica, bajo rendimiento académico, un estado de salud o drogodependencia y además, como adolescente deberías de considerar con cuidado y responsablemente las opciones disponibles para enfrentar un embarazo. Eso incluye el aborto, la adopción o el criar al niño con apoyo de comunidad o familia. ¿Qué más hay? ¿Ya estás embarazada? ¿Qué podemos hacer? Me parecería interesante poder hablar de esto en otro programa, en otro podcast, en otro capítulo de este podcast, porque no todo se ha acabado, pero si no lo estás, si puedes prevenirlo, si llevas una vida sexual activa, por favor, ponte las pilas. Ponte a pensar en el futuro, no solo es el momento de hoy, el placer de hoy. Hoy te vas a cuidar, hoy vas a tomar tu vida entre tus manos, no se la vas a obsequiar a nadie, ni tu futuro, ni tu salud, ni tu desarrollo. Tú solo, tú sola, vas a entender que tienes que cuidarte. O no tengas relaciones sexuales. Por favor, amigos que son padres, hablen con sus hijos. La sexualidad es un tema delicado, sí, pero es un tema fantástico. Es un tema que nos da apertura para poder ser y tener relaciones más profundas con nuestros hijos. Yo misma tengo un hijo adolescente al cual, o con el cual hablo sobre este tema. Si él, por inconsciencia, no aplica los consejos, tampoco tengo que sentirme culpable. Es su responsabilidad en la vida. Y si él tiene un hijo, tendrá que responder a ese hijo. Tendrá que asumir su propia responsabilidad. Si yo le facilito la existencia, ¿qué crees? Estoy haciendo una persona irresponsable. Amigos, démosle los medios para salir adelante, ayudemos, pero prevengamos. Hay cosas que se pueden prevenir y una de ellas es un embarazo no deseado. Reitero, no tengo nada contra la maternidad. Yo misma soy madre y amo a mis hijos profundamente. ¿Sí? Pero creo que antes de tener un hijo hay que pensárselo muy, muy seriamente. Queridos amigos, reitero, un gran abrazo, la mejor de las vibras para el día de hoy y por favor, déjenos como siempre sus comentarios en arroba pieladento en Twitter. Me tardo un poquito en responder porque no entro tanto a Twitter como quisiera. Estoy tratando de eficientar mis tiempos en las redes sociales, pero me encuentran seguro en mi correo pieladento gmail.com o en el correo del productor ozcox arroba gmail.com o en su Twitter ozcox arroba ozcox y por favor visítenos en IEM. Recomendamos IEM porque es una gran red social y nos sentimos muy contentos en ella, muy a gusto. Y también en el blog se desnuda la piel o en comentarios del podcast ya sea en Poderato o en iVox o en Spraycare que es donde se publica el podcast diario o por favor nos agradaría mucho se suscriban a nuestro canal en YouTube y nos dejen un like. En Facebook también andamos. Total, las redes sociales. Queridos amigos, un beso enorme, grande, positivo, mucha buena vibra para cada uno de ustedes y es un viernes oscuro porque este tema implica vida y muerte. Cuidado con nuestros adolescentes. Amémoslos, démosle un abrazo, no dejemos de quererlos porque han crecido. Ya no son tan pequeños y ya no son tan frágiles aparentemente pero en realidad están en una edad bien complicada. Por favor, dale un abrazo a tu adolescente. Beso enorme, chau chau, hasta la próxima.